buen día mi gente roder aquí su compa Tobin del mejor canal de youtube según la encuesta hecha aquí en mi casa con mi familia Tobin offroad en su sección reviviendo tesoros olvidados que aquí no aplica tanto porque la moto a la que trata el vídeo es una moto que al día de hoy sigue activa y sigue saliendo a la venta ya lo he mencionado en otros vídeos a mi punto de vista es de los modelos más populares activos que tiene honda y es la crf 450 r la crf 450 r salió a la venta en el 2002 y a partir de ahí ha tenido seis generaciones al día la fecha de este vídeo la moto sigue siendo producida esa fue la moto de honda que salió a competir directamente con la yamaha y z 426 fue en esos años cuando el motocross empezó a competir en terreno motores a cuatro tiempos ya que antes de eso toda esa área era exclusiva para motos de motores a dos tiempos el mercado estaba evolucionando y honda sabía que tenía que actualizarse la crf 450 r el 2002 al día de hoy ha evolucionado mucho y ha variado en peso y medidas es por eso que es un poco difícil darle una descripción exacta de la moto refiriéndome claro a lo que es peso altura y esas cosas lo básico es que es una moto con motor a cuatro tiempos enfriada por agua y fabricada para competir en pistas de motocross y aunque hay quienes la equipan para carreras de off-road en el desierto ahí su mejor opción sería una crf 450 x que es la versión enduro les doy una descripción rápida de las generaciones de la crf 450 r la crf 450 r en su primera generación fue la moto de motocross de cuatro tiempos más ligera de su año pesando sólo 102 kilos y aunque tenía bastante poder y no se presentaron problemas mecánicos mayores no fue bien recibida por algunos y recibió muchas quejas por su poco radio de giro en los manubrios o sea que la moto no daba vuelta muy bien para el 2003 honda modificó el amortiguador trasero para darle un poco más de radio de giro y para el 2004 la moto recibió manubrios de 7 octavos de pulgada de aluminio eso conformó la primera generación para el 2005 el motor básicamente fue rediseñado y el chasis y la suspensión también fueron mejorados le dieron un look más moderno a los plásticos también tomando de base los de la crf 250 r esta generación agradó mucho más que la primera se sentía una moto con más poder lo mejor de todo que la moto perdió tres kilos de peso en su modelo 2008 recibió un estabilizador para los manubrios siendo este año el último de la segunda generación en el 2009 llegó el full injection para hacer rf 450 r otras marcas estaban tomando ese camino y honda sabía que tarde o temprano tenía que actualizarse y para hacerlo correctamente sabían que tenían que rediseñar el motor el mayor problema en ese entonces era el peso de la moto a suzuki el sistema de full injection le costó un aumento de 5 kilos de peso y honda no quería seguir ese camino se vino el proyecto para reducir el peso de la moto y mantenerlo lo más parecido al modelo anterior fue inevitable subir de peso y aunque redujeron 1.5 litros al tanque gasolina la moto aumentó 7.5 kilos llegando a pesar 106.5 kilos esta generación fue muy bien aceptada y se sentía una moto muy ágil pero las ventas no fueron las mejores eso debido a la inflación global que afectó el año su lanzamiento esta generación la queja que tuvo fue el clutch y aunque era muy fácil de arreglar había que invertir un poco de dinero la cuarta generación llegó en el 2013 con su cambio más notable que fue el doble escape y la suspensión delantera de aire fue una generación muy aceptada por los corredores de motocross amateur aunque la moto volvió a subir de peso y llegó a los 110 kilos fue por un corto tiempo la más ligera de su clase en esos años los críticos se quejaron de que era una moto muy difícil de manejar y quedó atrás en los caballos de fuerza contra sus contrincantes pero al que le gustaba le gustaba podías convertir la moto a como tú quisieras ya que todos los fabricantes de piezas para mejoras de motos en la industria hablaban el idioma de la crf y vendían más piezas para mejoras que para cualquiera otro modelo la quinta generación llegó en 2017 una vez más la moto fue rediseñada completamente el motor fue mejorado el tanque gasolina de titanio el chasis de la moto aluminio los plásticos también tuvieron un toque más moderno la suspensión cambio de aire amortiguador de showa y también bajaron la altura la moto un poco aún así el mayor cambio para esta generación es que sumaron encendido eléctrico y según los consumidores fue de los mejores cambios que pudo hacer con el modelo 2019 también contaba con launch control que era el sistema de salida a pesar de sumar la encendido eléctrico la moto la honda pudo mantener esta generación en los 112 kilos la sexta generación es a partir del 2021 y es la que sigue presente a la fecha de este vídeo los mayores cambios que tuvo esta generación fue que volvieron a un solo escape y los plásticos fueron rediseñados el escape de esta generación ya no es de forma redonda sino es en forma de óvalo la moto también perdió peso y pesa alrededor de los 100 kilos si quieres ver un review de esta generación tengo un vídeo en mi canal donde hago un review sobre ella la honda crf 450r aunque ha ganado muchas carreras del nacional de motocross en estados unidos y es una de las motos más aceptadas por los corredores amateur tanto por su manejo y poder como por su durabilidad y el respaldo que la marca honda te da la verdad es que honda ha ganado muchos campeonatos del nacional de motocross pero con la honda crf 450r solamente ha ganado uno y es el del 2023 con el corredor jet laura díganme ustedes qué opinan de la moto aquí en los comentarios y una cosa que yo quiero aclarar para aquellos que confunden la crf 450r con la crf 450x son motos completamente diferentes me han escrito corrigiéndome en cosas cuando hablo de una moto por ejemplo el otro día en el en el vídeo de la crf 450x me pusieron que la moto no tiene fofo que estoy equivocado o en el peso en cosas así pero son motos completamente diferentes no se confunda yo soy su compa tovin y este es mi canal tovin of road déjeme su like su comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo